La Secretaría de Desarrollo Urbano supervisa los trabajos que se realizan por parte del Ayuntamiento. El objetivo es que se concluyan las obras antes del cierre de la administración, que está a poco menos de una semana de terminar. Estamos revisando calendarios, avances, cronogramas y todo está en orden en las diferentes obras que estamos revisando y que estamos viendo. La unidad deportiva se va a terminar al 100% con las canchas de tenis, de boli y de raquet, que se están trabajando, así como en el acceso. Ya tenemos un avance por arriba del 80%, así que incluso más. Así que estamos terminando para el día lunes, estamos cerrando prácticamente las obras aquí en la unidad. Y bueno, pues con esto, el tema de bacheo, el tema de las pavimentaciones que tenemos en varios lados, pues eso, ¿no? Diferentes obras que van en diferentes puntos de avance, pero que están en proceso de cumplimiento. Más allá es generar certeza, más allá de un acto de fe o de buena intención de querer terminar, lo que estamos verificando es que realmente los avances técnicos correspondan con el tema, ¿no? El edificio del Ayuntamiento ha generado un interés especial, sobre todo en redes sociales. Por ello, el Secretario de Desarrollo Urbano aclaró que no se trata de una restauración, sino de una remodelación que dignifique el edificio, pero sobre todo que sea funcional para poder brindar los servicios que las dependencias que están en el inmueble se den con calidad. Estamos trabajando ahora sobre el nuevo acceso, que va a tener una escalinata, que va a tener la adecuación para que pueda tener y cumplir con los temas de accesibilidad para las personas, para personas con discapacidad y demás, y que pueda tener todo el acceso seguro con toda esta parte, ¿no? Tiene muchas intervenciones el edificio, como ustedes pueden ver, a lo largo de los años tuvo mejoras, elementos que no eran los originales, y lo que queremos poner con el acero, con el tema de la fachada, es un mensaje de que Nogales es una ciudad que rescata y tiene fundamentos fuertes, por eso es la piedra, pero está mirando hacia el futuro, por eso es el tema del acero. Con imágenes de Juan Brito, Claudia Gómez, Meganoticias.